Puerto Blanco, me parece que sigue la banda local, la banda de Cerro Costoche, me toca el turno y pues los dejamos con el audio local para que ustedes puedan disfrutar de la música, de esta fiesta, de los bailes que la gente pues les ofrece, la gente de Cerro Costoche está pues ofreciendo a toda la gente también que nos está viendo. Y bueno, los dejamos con esta pieza y con el baile de esta calenda, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uuuuuh! Dale, papita red, papita red, papita red, chasis, ah, no, pero no, pero no, pero no, pero es que es la última, es que es el papita con, hay respalas, porque te lo dejan con un de, eh, y en los sueños, eh, ¿cuál es? Raya. Mañana es toda la promoción todo el día, eh, toda la promoción todo el día. Ay, así, ay, yúuuh, uuuh, 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 ¿por qué no es bueno el día que viene y le traga esta? ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Claro que sí, señores! ¡Salud ayer a este bonita de la Nueva Argentina! ¡A este conocido de los diferentes estados! ¡De la República Argentina! ¡Haz que ver presente en los mejores momentos! ¡Gracias! ¡A todas estas bonitas que tienen la tradición de África! ¡Presente aquí en Cerrocochoche! ¡En Cerrocochoche! ¡Dónde están recetando las mejores actividades! ¡Gracias! ¡Estamos en la tradicional caestra, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!